Yo no sé cuál es tu hizo tanta pinta de pelo, de momento de repente me quiero pintar el pelo. Ay, esa es la moda de ahora en mi vida. Moda, esto está bien jaro, bien jaro que está esto. Pero qué pasa, eso no es nada mal. Estas bolsas son bien hincos. Pero bueno, Flores, pero no solo de cosas, porque ya han pasado. Esa película yo como que la vi. La vi, te me dice, eso salió el nuevo, eso es una serie. El Iverte, eso lo vi yo hace tiempo, vi yo eso. Eso yo lo vi cuando estaba con mi papá y todo. Ahí quedo, mira. Mío, qué ojol. ¡Coge, Sabrina! Eriberto, te pones a verles y después estás cagado. Yo tengo miedo. Dios mío. Sabes que después no te estés quejando. Para mi cama no vas a dormir si estás viendo esas cosas de miedo que todos los días que ves cosas de miedo estás quejándote, Eriberto. Chicos, es de noche y te da miedo. Apágalo. Dale pausa a eso. Ya, mijo. Beso de día, beso de día. Porque después quieres estar durmiendo con uno y yo no estoy ya para dormir incómoda. Ok. Ay, mijo, está bien. Además de yo ser grande ya. Una vez me asusté, pero eso fue un sueño que eso ya pasó. Ya yo crecí. Pero lo voy a apagar, lo voy a apagar porque tú te pones más ridículo. Y apágalo y dale, ya sabes, 30 o 40 minutos para que te quite eso, sosobobo. Me voy a bañar. Siempre te quieres hacer el machito. Pero vamos a ver qué tan macho eres de verdad. Bueno, ya, ya es hora. A mí me la voy a quitar ya. A mí me la voy a apagar. A mí me la voy a quitar como quiero. Mami. 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 Mami, se fue la luz. No, prende, no, prende, no, prende. Mami. 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 ¿Dónde está? Mami, por favor, no aparece. Mami. Mami, por favor. Mami, está. Hay algo ahí, por favor. Hay algo ahí. Sí. ¿Escuchá eso? Es el fuego. Mami, por favor, ayúdame. Tengo el tiempo, por favor. Ay, no, no, no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Mami, por favor, ayúdame. ¿Vas a aportar bien? Sí, sí, te lo prometo. Me van a aportar bien. Sí. Ay, Dios mío, señor. Este va a aportar bien. Ay, Eriberto. Ay, Eriberto, soy yo. Me mataste la risa. Tú sí eres lo más cagado que yo he visto en esta vida. ¿Por qué tú me haces eso? Ay, tú es que no estabas viendo películas y que no tenías miedo a los monstruos. No, no, no vuelvo a hacer nada. A verle, eso tiene razón. Te lo prometo, no lo vuelvo a ver. ¿Sabes qué? Lo hago porque no quiero que brinques para mi cama. Yo voy a dormir sola. Pues está bien. ¿Ok? Pues está bien. No vuelvas a verle eso. Cuando tú seas grande de verdad, la ves. Pues está bien. Está bien. No voy a explicar para tu mamá. Está bien. Acuérdate, machangos, más cagado. Ay, ay, ay. No, 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 no.